Don Alberto y los cómplices Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso y miro tu cara Las ganas de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la desacción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena Hablo cuantos tragos, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso y miro tu cara La ganas de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la desacción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena Hablo cuantos tragos, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo